Hasta ayer yo viví en la oscuridad Es más, con los ojos cerrados negué mi libertad Compatí cada ardiente deseo por ti Amor, y así descarté mi pasión por rencor Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu piel Mi error, fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel Me perdí por el mundo buscando saciar mi ser Comprendí que era solo tu amor que faltó Y hoy quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo Con tus besos encender el fuego que en tus labios no sentí Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu piel Mi error, fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel, a tu piel, sigo fiel Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue ¡Gracias por ver! ¡Gracias!